Sabe el río Las razones del viento y las almas de abajo no tienen alivio Me envaino en la sombra sutil de tu boca pa' andarme con ropa Igual que desnudo montando zozobras con hambre de abismo Y me quemo en las manos tu luna amorosa volando en el río Desde todas las luces que esconde una mueca precoz de nostalgia Se me apremian los gajos que van desvariando la misma tonada Me incita un liviano chirrido de grillos a darme sencillo Al pie del pesado silbido que suena por la salamanca Y me quemo en el pecho tu luna amorosa que da mi destino Apenas consciente del vuelo encantado que cruza mi cuerpo Te siento en las garras y en tantas ternuras que arrecian mi sueño Y me quedo temblando en el lecho del río soñando y durmiendo Sabe el río si pasa volando un pañuelo es luna de frío Sabe el río si pasa volando un pañuelo es luna de frío Sabe el río si pasa volando un pañuelo es luna de frío Sabe el río si pasa volando un pañuelo es luna de frío Sabe el río si pasa volando un pañuelo es luna de frío